Muy buenos días a todos y a todas mis hermanos Que el Señor les bendiga Vamos a continuar con la misma actitud en el corazón de adoración Ahora con el estudio de su palabra Y si usted no me conoce mi nombre es Manrique Salazar Soy uno de los pastores en la iglesia Y si nos está visitando por primera vez Le quiero dar la bienvenida Al resto de la familia bienvenidos de nuevo Gracias por aceptar el llamado de una vez más los domingos Reunirnos juntos en lugar del cristiano Los domingos es su iglesia congregándose Y gracias por esa fidelidad de estar aquí presente Vamos a continuar con el Dios de bendición Vamos a ir dando cierre a nuestra serie Hoy y el próximo domingo vamos a cerrar esa serie de El Dios de bendición Por favor si pueden abrir sus Biblias En el capítulo 11 del libro de Génesis Capítulo 11 Génesis Y vamos a leer los primeros nueve versículos Leo desde la nueva versión Las Américas Y dice así Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras Según iban hacia el oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros Vamos fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien Y usaron ladrillo en lugar de piedra Y usaron asfalto en lugar de mezcla Luego dijeron Vamos edifiquémonos una ciudad Y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos Y hagámonos un nombre famoso Para que no seamos dispersados Sobre la superficie de la tierra Pero el Señor descendió Para ver la ciudad Y la torre que habían edificado Los hijos de los hombres Y dijo el Señor Son uno solo Son un solo pueblo Y todos ellos tienen la misma lengua Esto es lo que han comenzado a hacer Y ahora nada de lo que se propongan Le será imposible Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el lenguaje del otro Versículo 8 Así el Señor los dispersó Desde allí sobre la superficie de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Por eso la ciudad fue llamada Babel Porque allí el Señor confundió la lengua De toda la tierra Y de allí el Señor los dispersó Sobre toda la superficie de la tierra Esta es la palabra de Dios Y vamos a orar para poner este espacio en manos de Él Señor, venimos a Ti Dándote gracias por Tu palabra Por nuestra iglesia Por este día Y por esta reunión Padre, ayúdanos A poder poner en pausa A un lado Cada una de las cosas En las que hemos estado pensando Que tal vez nos preocupan Todas las preguntas que podemos tener para hoy o esta semana Las pruebas que podamos estar pasando Las situaciones y circunstancias que Tú mismo has traído a nuestras vidas Te pido que nos permitas suspender Esos pensamientos Y esas realidades por 40 minutos Y nos permitas concentrarnos Y nos ayudes a entender Que nos quieres enseñar en esta mañana Con esta narración de algo que sucedió Muchos, muchos, miles de años atrás Señor Te pedimos Padre Santo Que puedas ayudarnos a entender A aplicar y a ser transformados Por medio de Tu Espíritu Por medio de ella En el nombre de Tu Hijo Jesús Te pido esto Amén Dios nos ha creado De manera dependiente No de manera independiente Fuimos creados a su imagen Para reflejarlo a Él Fuimos creados para vivir en adoración Y en servicio a Él Y al mismo tiempo reflejándolo Representándolo aquí en la tierra Ese es el diseño de Dios El pecado entró Y lo despedazó todo Entró la muerte Entró el pecado Los seres humanos Perdieron la capacidad De poder reflejar a Dios Entonces Dios lanzó una promesa La promesa de la venida De la simiente de la mujer El Señor Jesucristo Y la promesa que a través de Él A través de Él Podrían echar para atrás Los efectos del pecado Sobre las personas Teniendo fe en Él Entonces hoy sabemos Y hemos estudiado Que ese es Cristo Jesús Que cuando ponemos Nuestra fe en Él Los efectos del pecado Mientras vivamos en la tierra Son echados para atrás En cierta proporción Pero cuando estemos Pero cuando estemos cara a cara Con el Padre Serán echados para atrás Por completo y para siempre Y esa es nuestra fe Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que el orgullo del ser humano Que es lo que lo mueve a declararse Independiente de Dios Es incompatible con ser Con ser dependientes de Dios Quisiera Se imaginan Que yo tengo aquí un cinto Un cinto aquí Un cinturón Y hay una barra de metal aquí Que Y lo pone Y una barra de metal Hace la curva Y ya está aquí Y luego ahí Está bien alejado Yo no lo puedo tomar Y de ahí guindan una manzana ¿Verdad? Orgullo Y querer vivir en dependencia de Dios Es como que yo Trate de De caminar Y agarrar esa manzana ¿Verdad? Es posible Pregunto Si está a una distancia Que yo no lo puedo agarrar ¿Qué pasa si yo trato De salir buscando la manzana? No hay manera En que yo pueda Lograr mi objetivo ¿Verdad? Esa realidad Es la misma La misma Cuando pensamos En orgullo Y dependencia de Dios El orgullo Es lo que exactamente Puede estropear Nuestra dependencia De Dios Este Acontecimiento Muestra La humanidad Unida Formando un equipo Junta Para vivir en rebelión Contra Dios Eso es lo que pasó En ese momento Están unidos Saben lo que están haciendo Están felices Van a lograr Lo que quieren Independientemente De la voluntad De Dios Y lo van a hacer Y van hacia ello En medio De ese Acontecimiento Vemos la Inamovible Voluntad De Dios Que es que Dios No va a permitir Que el orgullo Del ser humano Viva A rienda suelta Haciendo lo que le da la gana Dios no permite Eso Lo veremos Temporalmente La gente Practicarlo O a nosotros mismos Pero la humanidad Unida Viviendo Para sus propios Propósitos Dios no deja eso Sin disciplinarlo O sin llamarlo A cuentas Es una realidad Entonces Quiero llevarlos Versículo Por versículo Dice Vemos ahora Las personas Se acuerdan La semana anterior El pastor Miguel Nos enseñó Sobre los hijos De quien De Noé Y como Yo les recuerdo La semana anterior Yo les había enseñado Sobre lo que sucedió Cuando recién salieron Del arca Salieron del arca Completamente Arrepentidos Noé Su esposa Los hijos Y las esposas De sus hijos Arrepentidos El Señor Nos salvó Sin merecerlo Y dice Que hicieron Sacrificios Arrepentidos Por el perdón De sus pecados Y Dios Vio esa Esa honestidad Como una De manera Preciosa La siguiente Recolección De eventos Fue Miguel La semana anterior Y el pastor Miguel Nos mostró Como ya Los tres hijos Cuando Noé Se embriaga Y está en su tienda Y se desnuda Y está allí Desnudo Borracho Literalmente El texto Dice Dice Que uno De los hijos Ham Ve la desnudez No No nos describe El texto Nada más Solo dice eso Lo que sabemos Es cuando sale Se lo dice A los hermanos Como en ton de burla Y lo que sabemos Es que el texto Dice que eso Fue terrible Lo sabemos Porque cuando El padre salió Honestamente Y podemos creer Que dice Lo que hiciste Fue terrible Y lo condena Y lo maldice Y la maldición No es a él Pero es a sus descendientes Específicamente Llaman a uno Canán Pues Canán Le suena A cananitas De los cananitas Salen Los filisteos De los cananitas Salen Los asirios De los cananitas Salen Los Los Babilonios O sea Todos los enemigos Del pueblo de Dios Salen de Canán ¿Verdad? Gente que Sacrificaba Los hijos Los mataba Por sus dioses Se mataban Eran depravados Las prácticas Eran terribles ¿Cuál fue la condena Que La maldición Puesta sobre Canán Que no iba a poder Hacer la voluntad De Dios Y esa era la condena Y lo vemos A través de Todos esos pueblos Todos esos pueblos Bueno Mira ahora Lo que sucede Cuando pasan Un montón de años De ese evento Con la tienda Pasan un montón de años Y tienen el mandato Saben Que Dios dijo Vayan y pueblen La tierra A Noé le dijo Cuando salieron Del arca Les dijo Multipliquense Y pueblen La tierra Vayan por Toda la tierra Llevando mi imagen Reflejándome A todo el mundo Esa fue La recomisión Dada A la familia De Noé Moisés Sabe que Dijo eso Y ahora mira Como dice Versículo 1 Toda la tierra Hablaba la misma lengua Quiere decir Todos los descendientes De los que sobrevivieron El diluvio Se juntaron Tenían la misma lengua Y tenían el mismo vocabulario Quiere decir Que se hablaban Tenían las mismas palabras Tenían el mismo lenguaje Estaban unidos Dice allí Juntos Diga Versículo 2 Según iban Hacia el oriente Hallaron una llanura En la tierra De Sinar Y se establecieron Allí Entonces estos descendientes Un montón de personas Saben que Dios dijo Vayan por todas direcciones Y poblen la tierra Multiplíquense Ellos deciden No Vamos a ir en esa dirección No en todas En esa dirección Nos vamos a hacer Un solo pueblo Vamos a formar Una ciudad Y vamos a levantar Una torre Y nos vamos a quedar Aquí todos juntitos Totalmente lo contrario De lo que Dios dijo Es el ejemplo De la humanidad Completa Uniéndose orgullosamente Para desobedecer A Dios Para hacer Todo lo contrario De Dios Versículo 2 Según iban Al oriente Hallaron una llanura En la tierra De Sinar Y allí Se establecieron ¿Qué es lo que pasa? Ese lugar Era verde Era fértil Era bueno Y buscaron Lo mejor Para quedarse juntos Y establecerse De esa manera Versículo 3 Se dijeron a sí mismos Dice Edific Unos a otros Vamos Fabriquemos ladrillos Y cosámoslos bien Alguien me puede decir Una preguntita ¿Alguien me puede decir ¿De qué material Están hechas Las pirámides De Egipto? Esos bloques De las pirámides De Egipto ¿Alguien me puede decir De qué están hechos? Piedra Están hechos De piedra ¿Alguien me puede decir De qué están hechos Por ejemplo Por ejemplo Las construcciones De los romanos Esas grandes bloques ¿De qué están hechas? De piedra O cuarzo O algo bien fuerte ¿Verdad? Bueno Aquí dice Que ellos Fabricaron ladrillos Y los cosieron bien Quiere decir Que los pusieron al sol O los pusieron al fuego Ladrillo En ese texto Es barro No No arcilla ¿Cómo lo sé? Vean la siguiente parte Dice Y usaron ladrillo En lugar de piedra ¿Qué hubiera sido Lo mejor? Piedra Pero lo único Que tenían Eran ladrillos Lo único Que tenían Era barro Entonces Posiblemente Después del diluvio Los residuos Que quedaron Esto es barro No es No es composición Muy fuerte Y empezaron a hacer Ladrillos de barro Y dice Para juntarlos No usaron mortero Sino que dice Que usaron ¿Qué? Mira el versículo Dice Usaron asfalto El bitumen El asfalto En esos lugares En esos tiempos Aquí en Estados Unidos Y en muchos lugares Se los encuentran Pozos naturales De asfalto O sea De lo que llamamos Óleo ¿Verdad? Entonces es algo Negro, espantoso Oloroso Que está allí Natural Que se usa Normalmente Se quema Y se puede producir De distintas maneras Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo normal Hubiera sido Piedra Lo normal Hubiera sido Arcilla Para juntarlos Pero no tenían Ninguno de los dos Entonces Van a hacer Esta torre Inmensa Con materiales Que simplemente No se van a sostener ¿Verdad? No sé si ustedes ¿Quién ha visto Una ¿Quién ha visto Una Una casa De adobe? ¿Me puede levantar La mano? ¿Verdad? En algunos de los otros Países Se construye Todavía así En otros países Como aquí Ya está prohibido No se puede ¿Por qué? Porque no se sostiene A través del tiempo No se sostiene A través del tiempo Se degrada Y se espolvorea Porque viene un temblor Y se viene Para abajo No es para construir Entonces estos tipos Medio ingenuos Con su orgullo Que es lo que los está Moviendo Contra Dios Dijeron Nosotros podemos Y de su inteligencia Sacan Y hacen Esta mole De barro Inconsistente Que no se va A permanecer Y unido Por asfalto Que no une El asfalto No une No se adhiere Al barro Pero no son Los componentes Que usted pueda unir Entonces vemos Como inclusive Su Su sabiduría No es tan buena Es ingenua Pero lo que quieren hacer Lo van a hacer A costa De cualquier cosa Dice Versículo 4 Entonces se dijeron Edifiquémonos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue hasta los cielos En el tiempo De Moisés Esto no es el tiempo De Moisés Moisés está describiendo Algo que sucedió Un montón de años Antes En el tiempo De Moisés Las culturas Cananeas Tenían esta Esta tradición Y es que cuando Formaban una Una ciudad Hacían una torre Dentro de la ciudad La torre Era un templo En la parte de arriba De la torre Había un templo Y en el templo Se hacían sacrificios Y se adoraban A los dioses Que ellos tenían Una ciudad Y una torre Entonces Eso es algo Registrado En todas las culturas Tanto la La filistea Como la Babilonia Como la siria Hacían estas torres Y eran simplemente Para adorar a sus dioses Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya vemos Posiblemente Los arranques De esa De esa Cultura Y de esa Religión Entonces Donde ellos empiezan A adorar A dioses falsos Y esta torre Lo que busca es Hacer su nombre propio Pero también Generar su propia Espiritualidad Alrededor De ese alcance De ese gran logro Que habían podido tener El versículo dice Ahora cuando dice Hasta los cielos Pero aquí ¿Qué está queriendo decir? Bueno Hagámonos nosotros La manera De poder accesar A lo más alto posible En nuestros propios medios Versículo 4 Continúa Y dice Y hagámonos un nombre famoso Para que no seamos Dispersados Sobre la superficie De toda la tierra Siéntate en esa frase Hagámonos un nombre famoso ¿Cuál era la motivación De los creados Para reflejar a Dios? Para hacer esa torre Y era fama Y gloria personal Hay tres aspectos En esas tres frases Que nos muestran Hablan sobre el orgullo El orgullo de esa gente Pero que se basan Que están activos Incluso todavía hoy Cuando están detrás De nuestro propio orgullo Tres aspectos Del orgullo Que podemos ver De esta gente Que están activos Todavía Hoy Y que pudieran estar Afectándonos hoy En esta mañana Y que tal vez el Señor Quiere que consideremos El primero Si Dios Les dio órdenes Para vivir en la tierra Para vivir en la tierra Y ellos dijeron Hagámonos nosotros mismos Miren el versículo Donde se dicen Dice Y se dijeron Vamos Fabriquemos Ahí el modo es Fabriquémonos Nosotros mismos Hagamos esto Una de las características Del orgullo Es que para Satisfacerse a sí mismo Encuentra enorme Satisfacción En autoproveernos Hacer las cosas Nosotros mismos Para lograr Lo que tanto Nosotros anhelamos Y deseamos O sea como quien dice Esto no agrada a Dios Esto no sé Si es de Dios Pero lo que sí sé Es que yo lo quiero Y yo lo voy a ir Lo voy a lograr ¿Cuántas metas Cuántos logros Que hemos tenido O decisiones Que hemos tomado Ni siquiera han pasado Por una sola oración Por un consejo De alguien Que tenía sabiduría O inclusive No fuimos a la Biblia O no tratamos De discernir Si era de acorde O no a la voluntad De Dios ¿Qué dice eso Si ni siquiera hicimos Ni siquiera Ninguna de esas cuatro Que clamamos Independencia Autosuficiencia Eso en la ignorancia Ahora digamos De que cuántas veces Hemos hecho cosas Que sabemos De que no agradan A Dios Y aún así vamos Y las logramos Y las conseguimos ¿Qué dice eso? Que aunque sabemos Que algo está mal Salimos y lo producimos A veces Algo no sabemos Si está mal Y mejor no preguntamos Pero aún así Salimos y lo conseguimos Eso habla Del orgullo Que normalmente busca Autoproveerse Lo que le satisface Yo quiero esto Yo salgo a producirlo Yo quiero esto Y yo salgo A hacer lo posible En cambio La vida Esa es la vida independiente La vida dependiente De Dios No es una cuestión De que si lo quiero Lo necesito Número uno Ya no es por deseo Es por si lo necesito Si es correcto Si es el tiempo Si es sabio Si agrada a Dios Tiene sentido Ya no es de acorde A mis deseos Es de acorde A sus deseos Vida dependiente Vida independiente No, no sé Si a Dios le gustaría No Pero como no sé Aún así voy a salir A buscarlo Dos maneras De vivir Completamente distintas La segunda Cuando dicen Hagámonos Un gran nombre Eso lo que habla Es orgullo Ellos La vida independiente Ya no me importa Reflejar a Dios Lo que me importa Es satisfacer Y lograr Lo que yo quiero Vida independiente Entonces ¿Qué pasa? Que se hacen las cosas Para una satisfacción personal Se hacen las cosas Para que otros Hablen bien de mí Se hacen las cosas Para que yo genere Un poquito de De fama De reconocimiento Relaciones Para que la gente Me respete Vida independiente En vez En vez De vivir Para la gloria De Dios Donde yo lo que alcanzo Busco Las cosas que quiero Y quiero conseguir Quiero que lo glorifiquen A Él ¿Cómo cambia Comprar un carro Viviendo de manera Independiente O comprar un carro Viviendo de manera Dependiente De Dios Bueno En aquel grupo En aquel El que me guste El mejor El mal Que siempre he querido El mejor A los ojos De todo el mundo ¿Por qué? Porque está basado En mis deseos En lo que me traiga fama En que lo me ponga En una mayor situación ¿Cuál es la parte Dependiente? ¿Qué es lo que necesito? Transporte Ah Entonces varios Me pueden traer transporte No necesariamente Solamente el bonito Y el lujoso Mi presupuesto Me explico De manera dependiente De manera sabia El orgullo Normalmente Va a entrar Por el lado De querer Autoproveernos No importa No importa A costa de qué Número dos Va a tratar Y va a intentar De convencernos De que Nos traiga Estatus Y nos traiga Posición Y me haga lucir Mejor Lastimosamente El orgullo En esa segunda manera Nos hace pensar De que somos Más valiosos Si tenemos Más educación Si tenemos Más títulos Que somos Más valiosos Si tenemos Un mejor trabajo Uno más prestigioso Y no uno Que no es tan prestigioso Lastimosamente El orgullo Nos hace ver Las personas Dependiendo De lo que tienen Cómo son Y dónde vienen Entonces yo sé El estatus Y la calidad De la persona Y así le pongo La categoría De valor Eso es Orgullo Puro Eso es la manera En la que el orgullo Estratifica Y el orgullo Escoge Pero La vida Dependiente Tiene el evangelio Trabajando en él La vida Dependiente De Dios Tiene el evangelio Trabajando en él Y ya no Actúa De acorde A lo que le trae Satisfacción personal Sino que busca Actuar Lo que le trae Satisfacción a Dios El tercer aspecto Dice allí Para que no seamos Hagámonos un nombre famoso Versículo 4 al final Para que no seamos Dispersados Sobre la superficie De la tierra El tercer aspecto Del orgullo De esta gente Era el temor Tenían temor De que la Inamovible Voluntad De Dios La inamovible Voluntad De Dios Se llevará a cabo Que Dios Venga y nos Disperse Entonces hagámonos Esta construcción Para que no se logre Lo que Dios Quiere hacer Entonces Autoprovisión Autoexaltación Y esta tercera Es como Autoprotección ¿Verdad? Y cuántas veces Nosotros Tememos hacer algo Y más bien Tratamos de controlar Ese algo Y tomamos decisiones Solo Con tal de controlar Que algo No suceda Y más bien Nos va peor Cuando lo que había Que hacer Es quedarse Dejando a Dios Ser Dios Y depender de Dios Y esperar Orar Pedir consejos Todos los pasos De sabiduría Y no controlar A veces El temor Recuerden Recuerden Mis hermanos El temor Los miedos No hablan La verdad Completa Presentan Algo Como Que de fijo Va a pasar Como malísimo Como Lo presenta Algo Extremo Y trae Pedacitos De verdad Pero no Dicen Toda la verdad Esta gente No quería Que la voluntad De Dios Se hiciera Entonces Salieron A resolverlo Y dijeron Si nos construimos Esta torre Dios no va a poder Dispersarnos Vea que tan ingenuos Eran estos hombres Y mujeres El orgullo Puede hacernos Actuar De una manera Enormemente Ingenua No tenemos Que temer Los temores Tenemos que analizar Los temores Que es la mentira Que están diciendo Que son las Medias mentiras Que nos están hablando Y con la palabra De Dios Podemos encontrar La verdad Sobre lo que Ese temor Está diciendo Si ellos hubieran Sido Tenido De manera Dependiente Se hubieran Preguntado Que es lo que Dios desea Hacer con nosotros Porque es que Quiere esparcernos Por toda la tierra Dios puede ser Confiado Se le puede Confiar a Dios Nos creo Con algún propósito Sobre los cuales Deberiéramos De estar tratando De agradarlo Con lo que Él quiere hacer Dispersarnos Me explico Esa es la manera De analizar Un evento Sobre algo Que Dios Ha dicho Pero todo Lo contrario Y decidieron Hacerlo Completamente Contrario Esta gente Decidió Hacer un Reino Cuyo Declaración Era Nos vamos A oponer A Dios Y lastimosamente Es ese principio Que quiero traer Primero En esta Mañana El orgullo Humano Crea Reinos Independientes De Dios De Dios Usted Vaya A cada Ciudad Grande A cada Ciudad Grande Que existe En cada País Del mundo Y usted Se va A encontrar Eso Existiendo Reinos Independientes De Dios Jactándose De sus habilidades Recursos Capacidades Gloria Fama Viviendo En completa Rebelión Contra Dios Créanme Yo acabo De venir Nueve meses Atrás Y lo primero Que dijo Cuando volví A ver Para donde Está la ciudad Como para allá Volví a ver Esa ciudad De hecho Sobre algunos De estos pisos La puede ver Uno Y uno Dijo Que linda Pero cuando usted Va y analiza A los ojos De Dios Como esa ciudad No es tan linda Es el Despliegue De la gloria Humana Viviendo En completa Independencia De Dios Unidos Para vivir De manera Independiente ¿Por qué? Porque eso Es lo que Hace el orgullo El pecado En el corazón Del hombre Cuando se unen Los orgullosos Hacen cosas Bastante devastadoras Ahora la pregunta es Este principio Sigue funcionando Hoy Pero no solamente En las ciudades También en los corazones De las personas Hacemos nuestras vidas Hacemos nuestras vidas Personales Nuestro propio reino Donde nos volvemos Los señores De nuestras vidas Inclusive hacemos eso Con nuestros cuerpos Hacemos lo que queremos Con nuestros cuerpos Los llamamos Son nuestros Los cuerpos Este es mi cuerpo Y yo hago lo que yo Quiero con mi cuerpo Nadie me va a decir ¿Qué hago yo con mi cuerpo? Este es mi cuerpo Igual hacemos Con la vida completa La física Y la completa Y nos declaramos De que esta es mi vida Mi cuerpo Y hago con ello Lo que yo quiero La pregunta es Si Dios ve Tu cuerpo Y el mío Como verdaderamente El tuyo O mío Y la verdad es que Nos dimos cuenta Que si nos creó Para reflejarlo Y nos creó a su imagen No son nuestros Son de Él Y tienen propósito Para ser usados Con el propósito Para el cual Fueron creados Y diseñados No tenemos derecho De declararnos Señores de ese cuerpo Entonces ¿Qué pasa? Reinos independientes ¿Qué tal nuestras familias? ¿Cómo las manejamos? Nuestras vidas ¿Cómo las manejamos? El orgullo Nos va a llevar A manejarlas De manera independiente A la palabra de Dios El orgullo Nos va a llevar A llevar También nuestros trabajos La manera en la que Nosotros trabajamos De manera independiente A Dios El orgullo Nos va a llevar A manejar Nuestra vida De iglesia De manera Independiente De Dios El orgullo Nos puede Llevar A manejar La relación Con nuestros hijos El hogar Nuestro De manera Independiente De Dios ¿Cuál es la voluntad Inamovible De Dios Con respecto Al orgullo humano Que busca vivir De manera independiente A Dios Dos cosas No lo va a permitir No sin consecuencias Y no sin disciplina Y número dos Intervino Para hacer posible Que De todas las naciones Salgan creyentes En su hijo Que por medio De la presencia De su hijo En nuestros corazones Nos habilita A vivir De manera Dependiente Dependiente Y ese es el poder Que el evangelio Tiene El evangelio Tiene el poder De quebrar El poder Del pecado Sobre la vida De una persona Y cuando digo El poder del evangelio Me refiero El poder que tiene La obra de Cristo Al romper El poder Del pecado Pero también Al resucitar Al romper El poder De la muerte Dador De vida nueva Dador Del Espíritu Santo Cuando ponemos Nuestra fe En la obra Cuando ese Espíritu Viene a morar En nosotros Nos capacita Para poder Empezar A rectificar Cada una De las áreas Y enderezarlas Hasta para que Se pongan a vivir De manera Dependiente Hasta el deseo Viene por medio De la presencia Del Espíritu Ahora el querer Y el hacer Se vuelve una realidad Entonces Mi trabajo Mi familia Mi relación En la iglesia Mi matrimonio Mi soltería Todas las áreas De mi vida Yo quiero cuestionarme Donde está mi orgullo Que ha afectado Mi orgullo Que he decidido De acorde A mi orgullo Que sería Dependencia De Dios Y empiezo A valorarlo todo En el marco De esa realidad Mira el versículo Mira lo que sucedió allí Te lo pruebo Versículo 5 Pero el Señor Descendió a ver La ciudad Y la torre Pregunta Dios tiene que descender Como si tuviera que Devolverse Donde estaba No Dios está En todo lugar Este es Moisés Simplemente escribiendo De manera literaria Entonces El lenguaje Es simbólico Diciendo De que Él vino Él sabe Lo que estaba pasando Él sabía Lo que estaba pasando Versículo 5 Que habían edificado Los hijos De los hombres Hemos estudiado En Génesis Que estaban Los hijos de Dios Y los hijos De los hombres Antes del diluvio Luego estudiamos Como en tiempo De Onok Ellos se unieron Y ya no había división Solamente había Los hijos de los hombres Viviendo para su propia gloria Esos son los que Dios Eliminó Con el diluvio Ahora se vuelve a traer El mismo nombre El mismo nombre De los que exterminó Con el diluvio Llama a la humanidad Con el mismo nombre ¿Qué es el problema? El diluvio nunca Tenía capacidad De cambiar El corazón humano Podía limpiar La tierra De los efectos Del pecado Pero no cambiar El corazón humano Eso solamente Lo puede hacer El Evangelio La simiente De la mujer Que Él prometió Versículo 6 Y dijo el Señor Son un solo pueblo Están unidos En desobediencia En rebelión Contra mí El versículo 6 Continúa Y todos ellos Tienen la misma lengua Tienen el mismo lenguaje Tienen los mismos propósitos Están unidos Felices En rebelión Contra mí Dice esto es lo que Ha comenzado a hacer La torre Quiere decir que no La habían terminado Nada de lo que Se propongan A hacer Les será imposible Dios sabe Que están determinados Van hacia Practicar su Orgullo Hasta el mayor Extremo Dice el 7 Bajemos Y confundamos Cuando dice Bajemos De nuevo Es ese En hebreo En hebreo Ese verbo Cuando Dios habla Habla en plural Ese es el modo Está hablando De la trinidad Es simplemente Que la palabra Es en plural Y así se utiliza Aunque usted y yo Ya sabemos Por otros pasajes bíblicos De que La trinidad Es la trinidad Dios es 3 1 Y entonces No es que está hablando De la trinidad Sino que la palabrita Está en plural Por eso La pasan a plural No tenemos que Sobreleer Sobre eso Dice Bajemos Y confundamos Si lo que los unía Eran el mismo Bucalabulario Y el mismo lenguaje Al confundirlo Y cada uno Tiene diferente Ya no nos vamos A entender Ya no se entendían Ya no podían Comunicarse Ya no estaban Unidos Hacia una sola meta Ya se Y vemos Las consecuencias Inmediatas Miren lo que dice Para que ninguno Entienda El lenguaje Del otro Entonces ya Las instrucciones Para como edificar Inmediatamente Estropea Lo que quieren hacer Y dice el 8 El Señor Los dispersó Desde allí Sobre la superficie De la tierra Y dejaron De edificar La ciudad Número 1 Dios intervino Dios no dejó El orgullo humano Que se 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 practicase A rienda suelta Hasta la capacidad Que tiene Mira todos los imperios Que han existido Todos ¿Cuál es el primer imperio Que se te puede Ocurrir? El romano Destrozado El persa Destrozado El babilónico Destrozado El asirio Destrozado La próxima semana Vamos a terminar La serie Pero vamos a hablar De Abraham Porque ahora La bendición Dios la quiso Llevar Para formar Un pueblo Conforme a su corazón Pero hasta Israel Israel Se dejó seducir Por su propio orgullo Se dejó seducir Por las naciones Enteras Y el imperio De Israel Cayó Y fue disciplinado Hasta el mismo Pueblo de Dios Fue disciplinado Alemania Segunda guerra Primera guerra mundial Despedazado Gran potencia Gran Bretaña El imperio británico Era enorme Hoy es así Chiquitito Chiquitito Lo que le queda Es poquito Mira Rusia Todos los imperios Que lo que son Son organismos Unidos Para practicar El orgullo Arrienda suelta En rebelión Contra Dios Terminan siendo Justiciados Por Dios mismo Versículo 9 Por eso la ciudad Fue llamada Babel Y Ay mira Perdón voy a Si no me caigo Y me tropiezo Y Que le suena Babel Y Babilonia Ven una unión Se acuerdan Las grandes jardines De Babilonia Verdad Una supuesta ciudad Que llegó a ser Preciosa Lo mejor Lo más trascendente Babel Sinar Lo que vimos Que se asentaron En las colinas De Sinar Sinar Es posiblemente La misma zona Que llamamos Mesopotamia Mesopotamia Es donde estuvo Babilonia Donde estuvo Exactamente es el área De Asiria Babilonia Grandes imperios Bellos Tremendamente lujosos Destruidos Hasta La raz Del suelo Dios no deja El El orgullo humano Arrienda Suelta Lo interviene Y lo castiga Pero Babel Significa también Como si yo les dijera Bab Bab Si usted agarra La palabra en hebreo Dice Bab 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 Es como Un trabalenguas Porque eso Posiblemente Era lo que Lo que pasaba Al no poder Hablarse Y no poder Entenderse Entonces Es Parece que Dios Es algo Irónico En la manera En la que se Escribe esto Porque allí El Señor Confundió la lengua De toda la tierra Y de allí El Señor Los dispersió Sobre la superficie De la tierra Saben que Mis hermanos La voluntad de Dios Se cumplió Porque la voluntad De Dios Finalmente Se cumple No tiene capacidad El ser humano De echarla para atrás Si llega tarde O comprano El bien Destruye el mal Ahora Como Como se siente Como te sientes Tu Tentado O tentada A vivir De manera independiente Has creado Tu propio reino Saben Yo debo decirle Que El Señor Me está pasando Por fuego Para poder Entender La profundidad De mi orgullo Y La pregunta Es Que le quiere enseñar A la iglesia Emanuel En esta mañana A cada uno De sus miembros Sé lo que me está Enseñando a mí Que te está Enseñando a ti El pecado Es tan profundo Nuestro Que lo Minimizamos Y una historia Como esta Nos hace pensar De que ellos No, pero nosotros No estamos tan mal Como ellos Eso es un engaño No, no estoy Diciendo que estás Haciendo cosas Que no sé Pero esto es Entre tú y el Señor En tu trabajo En tu hogar En tu familia En la vida de iglesia En tus pasatiempos En tus relaciones Cuando nadie Cuando nadie te está Estás viviendo De manera Dependiente O independiente Si estás Viviendo De manera Independiente Desagradando A Dios De alguna manera Mira lo que dice Santiago Que en Cristo Tenemos derecho A hacer Dice Por tanto Sométase a Dios Deje la independencia Vuelvase a la dependencia Resista al diablo De mantenerse En la independencia Y este O irá de ustedes Versículo 8 Acérquense A Dios Y el que sea Y el se acercará A ustedes Límpiense En sus manos Pecadores Quiere decir Dejen de hacer Lo que están haciendo Sálganse De donde están Haciendo Lo que está malo Dice Y ustedes De doble ánimo Porque por un lado Está diciendo Que adoramos a Dios Pero por un lado Estamos diciendo Que vivimos en pecado Lo cual no es compatible Doble ánimo Tenemos que ser De un solo ánimo Vivir para la gloria De Dios Dice Purifiquen sus corazones Aflíjense Lamentense Lloren Dejen que su Por su arrepentimiento Que su risa Se vuelva lamento Porque están quebrados Por su propio pecado Que su gozo Se vuelva tristeza Vengan y humíllense En la presencia Del Señor Y el Los exaltará ¿Saben? Dios En Pentecostés En Pentecostés En Hechos 2 Nos enseña Que la inamovible Voluntad de Dios Se cumplió Romper el poder Del pecado Y dice que cuando El Espíritu Santo Vino Estaban los apóstoles En una casa Y que estaban rodeados Era el tiempo De la Pascua Quiere decir De que personas Que venían De distintas partes Del reino romano Judíos Venían a Jerusalén Venían después De la dispersión Quiere decir Que habían aprendido Otro idioma Distintos judíos Viniendo a Jerusalén Hablando lenguas Distintas Y dice Que muchos De ellos Se presentaron Alrededor de la casa Donde el Espíritu Santo Llegó Cuando los apóstoles Empezaron a hablar Con lenguas De fuego Con lenguas Que ellos Nunca habían aprendido Lenguajes Que los de afuera De la casa Podían entender Porque era el lenguaje De su tierra paterna Ellos sin aprenderlo Podían hablarlo Y dice que también Habían lenguas De fuego Y que el Espíritu Santo Estaba en la casa Después de allí Pedro Predica el Evangelio Del nuestro Señor Jesucristo Y le dice a todos ellos Ustedes crucificaron Al Mesías Al Mesías El Cristo Y dicen que estos señores Les dicen Como es que ustedes Hablan el lenguaje De nuestra tierra El poder del Espíritu Les dio esa habilidad Y entonces le dijeron Si de fijo Ustedes tienen el Espíritu de Dios Que tenemos que hacer Y él les dijo Arrepiéntanse Bautícense Y crean en Cristo Como su Señor Para el perdón De sus pecados Y de ahí en adelante Dice que hubo esa noche Solamente tres mil personas Que se convirtieron Y dice que unos seis días después Otras seis mil personas Se convirtieron Y dice que se reunían En las casas Y tenían como iglesias En las casas Y adoraban a Dios Cantaban Hacían la quiebra del pan Escuchaban las enseñanzas De los apóstoles Y se fundó La iglesia cristiana Personas con distintos idiomas Empezaron a hablar Uno sol lenguaje ¿Cuál? El lenguaje de Cristo El mensaje del Evangelio Y los seres humanos Se unieron Porque la inamovible Voluntad de Dios Se cumplió Logró el medio De que seres humanos De todas las naciones Podamos venir Por medio de la fe A un entendimiento De nuestra salvación Y ahora sí Vivir juntos Comunidades Viviendo de manera dependiente Para lograr La voluntad de Dios Esa voluntad Inmovible Es que Esas tres sillas Que están ahí vacías Esas Esas tres Que están ahí vacías Lupita Ahí a la par suya Esas que ustedes Tienen ahí vacías Estén cada vez Más llenas Y más personas Y más personas Y más personas ¿Cuáles? Pues tus primos Pues tu papá Y tus hijos Pues tus vecinos Todas las relaciones Que tienes Necesitamos traerlos Para acá Para que se logre Esa voluntad Puedan recibir a Cristo Conocer a Cristo Mira como está allá arriba Está vacío Necesitamos ir a Begring Y a Cicero Y a donde usted De donde usted viene Y traerlos aquí Para que se cumple Y ellos puedan vivir De manera dependiente Para la gloria de Dios Por medio del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Esa es la voluntad De Dios Para tu vida Y para la mía Mientras vivimos juntos Amén Oremos ¡Gracias! ¡Gracias!